Hola, soy la doctora Samar y quiero hacerte esta pregunta. ¿Te ha pasado que decides perder peso, pero cuando se te atraviesa un chocolate o un pan recién salido del horno, no puedes resistirte? Si los carbohidratos y sobre todo el azúcar controlan tus decisiones y tu vida, entonces es probable que seas adicto a esto. Lo primero que debes saber es que sí existen personas que pueden controlar el consumo de azúcar y otras personas que son atletas de alto rendimiento y que hacen ejercicio extremo. Estas personas podrían consumir azúcar con moderación. Ahora, no más de 5 gramos al día es lo recomendado, lo que equivale a una cucharadita, teniendo siempre presentes las consecuencias metabólicas graves que trae el azúcar a su organismo. Pero, la gran mayoría de las personas no pueden controlarse porque son más adictas y en su caso el primer paso es dejarla por completo. En este momento te digo que si quieres saber cómo vencer la adicción al azúcar, debes de ir al video anterior donde te lo explicamos todo con detalle. En este video te voy a compartir la herramienta definitiva para romper el círculo vicioso de la adicción a los carbohidratos y al azúcar en específico. Y no es más que esta nueva fórmula natural llamada Weight Loss de Paleo Life. Y te explico lo que contiene. Y el primer ingrediente es el 5-Hidroxitriptofano 5-HTP, que no es más que un aminoácido que actúa en el cerebro aumentando la producción de serotonina. Un neurotransmisor que mejora tu estado de ánimo, controla el apetito, mejora la calidad del sueño y hasta el comportamiento sexual. Pero sobre todo, alivia la sensación de dolor. Según la ciencia, entonces el 5-HTP es eficaz para mejorar tu estado de ánimo en la depresión, aliviar el dolor en la fibromialgia, dormir mejor y controlar la compulsión por comer carbohidratos, sobre todo azúcar. Entonces, si duermes bien, si controlas tu apetito, si controlas tu ansiedad, si mejoras tu depresión y disminuyen las ganas de comer dulce, vas a perder peso inevitablemente. El otro ingrediente del Weight Loss es el extracto de granos de café verde. Es un componente que viene de las semillas del café verde puro. Esta forma de la semilla conserva algo que se llama ácido clorogénico. Un componente que ayuda a tu cuerpo a disminuir el azúcar en la sangre y aumenta la oxidación de las grasas, favoreciendo su eliminación. El ácido clorogénico, además, es el responsable de la mayoría de sus propiedades antioxidantes y de prevención del envejecimiento prematuro. Tercer ingrediente del Weight Loss de Paleolive, L-teanina. Y este es un ingrediente nuevo. No es más que un aminoácido presente en el té verde, con efecto antioxidante, muy útil para relajarte y controlar la ansiedad. La L-teanina mejora además el aprendizaje, la concentración y ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo para así mejorar la salud de tu corazón. En el caso de las mujeres, es un buen aliado para combatir incluso los síntomas del síndrome premenstrual. Y el último ingrediente del nuevo Weight Loss de Paleolive es la teobromina. Es una sustancia natural presente en el cacao, ligeramente estimulante del sistema nervioso central. Y es uno de los compuestos responsables de que al tomar cacao sintamos esa sensación de entusiasmo, ánimo y felicidad. Tiene además un efecto diurético y relajante y activa el metabolismo. Tiene unos efectos similares a la cafeína. La diferencia está en que la teobromina es más diurética y menos excitante que la cafeína. Por lo tanto, se considera solo ligeramente estimulante. La dosis de Weight Loss es tomar dos cápsulas en el almuerzo ideal antes de las 3 de la tarde, siempre consultando antes con tu médico. Recuerda, los suplementos ayudan pero no hacen milagros. Una alimentación saludable es el 80% del éxito, unido al ejercicio regular, al menos 5 veces a la semana. ¿Te ha sido de utilidad este contenido? Compártelo con todos tus familiares y amigos para construir un mundo mucho más saludable y feliz. Y no olvides dejarme tus comentarios aquí abajo. Déjame saber si te gustó este video y qué temas quisieras escuchar en una próxima oportunidad. Soy la Doctora Samark y nos vemos en un próximo segmento. Bye! ¡Gracias!